... Vamos a hablar todavía de Halloween porque quiero presentarles antes a una familia de Molleda en Corvera que han hecho de su jardín todo un espectáculo de lo más terrorífico. Eva, buenas tardes. María, no necesitáis, Cristian y tú, una calabaza para cocinar. Correcto. No sé qué receta tendréis hoy, pero aquí tenéis un montón de variedades de calabazas y no hemos venido a ningún parque temático ni estamos en ninguna casa del terror. Estamos en The Garden Molleda, un jardín famoso por sus decoraciones y este año ha innovado y ha incrementado su decoración para Halloween. Empezó el año pasado Miguel Busto, que siempre está discurriendo para adornar su jardín y que es el artífice de toda esta obra, poniendo algunos elementos de decoración en el jardín, pero este año se ha venido arriba, ha crecido y cada vez la idea es que vaya creciendo esta decoración de Halloween. Pueden visitarlo hasta el día 1, la noche del 31 todavía estará y si por el día es espectacular, creo que por la noche con toda la decoración que tiene, aún mucho más. Lo empezamos a montar en septiembre, pero ya en febrero, sembrando las calabazas y ideando cómo iba a ser un poco. La lápida esta, bueno, tiene la fecha ahí de cuando empezamos con el jardín, de cuando hicimos la página de Facebook y todas estas historias y, bueno, aquí está también, con una hecha clavada parece una lápida. No queda otra que dar vueltas a la mente y poco a poco van saliendo las ideas casi solas. Ahí lo tienen y decía Susana, cuánto tiempo tiene la gente, ¿verdad? Sí, sí. O cuánta afición, ¿eh? Para ir poco a poco cada día. Decía Ángel Mario imaginación y yo decía tiempo, porque aunque tengas imaginación, tienes que tener tiempo para montar todo eso en tu casa. Pero me parece espectacular. Yo tengo unos amigos que también lo montan, ¿no? Aquí en Valladolid, en toda la urbanización, son chalecitos individuales y en toda la urbanización, cada uno compiten dentro de la urbanización por quién pone mejor el jardín. Y hacen auténticas pasadas. Y estos este año han hecho un dragón de papel que es absolutamente espectacular. Y yo digo, me parece impresionante y me parece muy bonito de ver. Pero, vamos, a mí no me da la vida para... Ni tampoco tengo manos, ¿eh? También tengo que decirlo para ver esto. Imagínate llegar a tu casa después de un duro día y ponerte a hacer el dragonín de papel poco a poco. Sí, sí, sí. Sin duda tiene mérito, ¿eh? Sin duda tiene mérito. Y es gente que realmente lo vive y a mí esa gente me encanta, ¿sabes? La gente que realmente vive las fiestas. No estamos ni en la casa ni en el jardín del terror. Estamos en Molleda Garden y su decoración especial para Halloween. Les vamos a dar más detalles de cómo ha creado Miguel Busto. Toda esta idea será como siempre, en unos minutos, aquí en Conexión Asturias. ¿Qué tal les suena eso de poner una lápida en medio del jardín? Suena tétrico terrible, ¿verdad? Bueno, pero suena también muy de familia Adams, muy de noche de ánimas, de Halloween. Cada uno, ya saben, Samaín, cada uno lo celebra según su criterio. Pero al fin y al cabo son formas de vivir estos días alrededor del primero de noviembre. Está tan original como siempre en un jardín particular de Corvera. No estamos en ninguna casa del terror ni en ningún parque temático porque de Molleda Garden no deja de sorprendernos en numerosas ocasiones que hemos visitado este jardín. Miguel Busto, muy buenas. Buenas tardes. Siempre discurriendo para sorprender a todos los vecinos y a todos los que quieran visitar este jardín con la decoración. Y este año pues tocaba hacer Halloween. Sí, tocaba hacerlo un poco mayor y un poco diferente al año pasado y tal. Empezaste poco a poco y ya desde muchos meses atrás planificando cómo iba a ser esta decoración. Sí, esto empezó, lo empezamos a montar en septiembre, pero ya en febrero, sembrando las calabazas y ideando cómo iba a ser un poco. Sí, porque estamos viendo un montón de variedad de calabazas y no sé si esto es difícil de conseguir. Bueno, esto consiguiendo semillas diferentes y tal, pues podemos ir consiguiendo nuevas variedades. Estamos viendo aquí un fantasma, las calabazas, diferentes herramientas, porque vas también reutilizando todo, ¿no? Porque, por ejemplo, el fondo y el fantasma son sábanas viejas de casa y entonces se va, digamos, todos los objetos que nos dejan de hacer una función, pues las utilizamos para aquí, para el jardín o para decorar o para cualquier cosa. También importante la iluminación, que claro, ahora la estamos viendo de día, pero de noche luce de otra manera. De noche ya da un poco más de... ...y tal, ya da un poco más de yuyu. Mucha expectación entre los vecinos y la gente que se acerca. Sí, a los vecinos siempre les sorprende, porque como siempre intentamos hacer alguna cosa nueva y tal. Imagino que ya estarás dándole vueltas a lo que vas a preparar el año que viene. Sí, sí, eso siempre intentamos ir un poco adelantados para saber qué podemos hacer distinto al año que viene. Y además, combinando todo esto con los estudios, Miguel, que habrá gente que todavía no te conozca, y diga, pero bueno, ¿este chico cuánto tiempo tiene para hacer tal decoración? Pues nada, solo los fines de semana, no hay mucho tiempo en sí. Además, en la casa de los abuelos, que lo de las navidades, pues le gusta mucho, pero esto de Halloween, ¿cómo lo llevan? Esto de Halloween no les gusta mucho, pero bueno. Pero acaban cediéndote, ¿no? Sí, sí. Como lleva luces y tal, pues bueno, igual lo asocian un poco a Navidad, pero no tiene nada que ver. Reutilizar y tener mucha imaginación para crear con un tronco una lápida. Sí, la lápida esta, bueno, tiene la fecha ahí de cuando empezamos con el jardín, de cuando hicimos la página de Facebook y todas estas historias, y bueno, aquí está también con una hecha clavada, parece una lápida. Muy bien recreado, como también este carricoche antiguo y oxidado. Sí, esa era de cuando yo era pequeño, o sea, que tiene ya más de 20 años. No queda otra que dar vueltas a la mente y poco a poco van saliendo las ideas casi solas. Quedan pocos días para disfrutarlo, pronto te va a tocar recoger, pero ya estoy viendo ahí de fondo que tienes preparada la siguiente, porque la Navidad de Molleda Garden es otra historia. Sí, no se preparan dos días y bueno, este año habrá muchas sorpresas. ¿Habrá novedades? Sí, sí. ¿Y no nos vas a contar ninguna? Tendréis que venir. Bueno, habrá que venir a verlo, entonces. Nada, que no nos suelta prenda, pero bueno, no pasa nada. No nos suelta prenda, pero bueno. No nos suelta en la entrada. No nos suelta prenda. Tendréis que venir a la semana. No nos suelta, pero bueno, pues... Gracias.